Este tema... Este tema... Tocando al chiquito porque era muy amigo de mi papá y... Yo tenía 8 años Fuimos al Radio Nacional y el chiquito me acompañaba con mi viejo Encanté yo al Radio Nacional gracias a chiquitos esas de mi viejo Y ahí está la familia De nada nos volvimos a hacer la juta Ya está la juta Ya está la juta Ya está la juta Ya está la juta La chapa, la chapa, como es con contra japa, eh Mico ¿Ven que sentí? ¡Están todos! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Si tuvieses papá Con mi sueño, como cuando pequeño, no solías hacerme No me explico por qué, te arrebató la muerte Hoy sufro y no tenerte acompañándome Oh, qué tanto quisiste, que amaste la guitarra El canto con el alma, que amaste por lo que es Si me pudieras ver, abrazado madero Si cumpliría el sueño, que quisiste perder Aunque estés en el cielo, siempre te arrasco a mí Cada vez que un amigo me abrace, con el alma O cuando una palabra, me llegue como aliento O cuando algún consejo, algún mayor me dé Siempre yo te tendré Porque quiero soñar, que estuvieses papá Acompañándome Si tuvieses papá, ¿cuánto me habrás? Uniendo bien tu canto, sería el más feliz Porque tanto aprendí, pienso que desde el cielo